Este domingo, 27 de marzo, continúa el campeonato de la segunda B del INAFA, juegazo en el polideportivo de Dulcenombre, 10 de la mañana, Lancaster versus Valencia, buscando los dos equipos, tres puntos importantes en esta segunda vuelta del campeonato nacional. Entrada, 1500 colones, llegará de aforo un 40% a la gradería del polideportivo de Dulcenombre. Véalo, disfrútelo en vivo a través de TBCD Deportiva y las páginas de los equipos, 10 de la mañana, este domingo, polideportivo de Dulcenombre.